Hoy, después de 1.463 días, recién la Fiscalía General del Estado decide ya en este momento iniciar la instrucción fiscal en contra de Lenín Moreno, su familia y su círculo cercano. Nosotros denunciamos, no solamente en el Ecuador, sino en Panamá, en Suiza y en España, toda la red de corrupción en la que ahora se demuestra por fin que había incurrido Moreno. Todas estas cortinas de humo que han tratado de hacer para deslegitimar a quienes hemos sido los denunciantes con pruebas de las estructuras criminales quedan desvanecidas en este momento y hoy, sí, como pueblo ecuatoriano, exigir a la Fiscalía General del Estado que solicite la prohibición de salir al país de las personas que aún se encuentran aquí. Sabemos que Lenín Moreno está refugiado en Panamá, en Paraguay, perdón, que está refugiado en Paraguay porque no hay el tratado de extradición para que pueda ser puesto a disposición de la justicia ecuatoriana. Pero asimismo, hacer un llamado a los países del mundo, no solamente donde se encuentra Moreno en este momento, a no solapar a este tipo de personajes nefastos que hicieron tanto daño al territorio ecuatoriano que mientras nuestros hermanos se morían por la pandemia, mientras nuestros hermanos ecuatorianos requerían obras, se dedicaron a perseguir, a deslegitimar a los adversarios políticos, y mientras ellos se estaban llenando sus bolsillos, bueno, ellos y sus familias. Bueno, les agradezco, muchas gracias. Gracias, señora Sánchez.